Por suerte, en algunos pueblos del mundo para deleite de la imaginación, se conservan vivas muchas leyendas. Cuenta un pueblo que en una región de su propio territorio, pero de muy difícil acceso, suceden cosas extrañas. Allí sólo habitan santos, dioses y guerreros, y alguna vez un humano común y corriente ha podido llegar allí, pero sólo por invitación de algún hada generosa. El lugar se llama Tirna-Doc, es decir, lugar de la eterna juventud, y allí no existe la enfermedad y el tiempo transcurre a otro ritmo. Y el hijo de un famoso guerrero fue invitado a ese lugar mágico donde vivió tres años inolvidables y un día decidió regresar a su tierra natal. Cuando llegó a su pueblo, encontró que su cabello y su piel se hicieron viejas de golpe, porque en verdad habían transcurrido 300 años desde el día de su partida. No obstante, antes de morir, tuvo fuerzas para narrar sus muchas sorpresas y aventuras. Este es sólo un relato que tiene como escenario paisajes verdes y grumosos, tachonados de bosques, lagos y castillos. Es Irlanda, una isla al norte de Europa, con una larga historia, no sólo de leyendas, sino de acontecimientos intensos de la vida real. Aquella isla estuvo habitada por pueblos celtas, destacados ingenieros, arquitectos y astrónomos, que después fueron colonizados por cristianos a partir del siglo V. Más tarde, con la división del cristianismo entre católicos y protestantes, su territorio quedó por siempre dividido, y los protestantes, apoyados por la corona británica, impusieron un régimen de terror que se prolongó hasta casi terminado el siglo XX. Y en ese convulso panorama, finalmente, aquel territorio del sur de la isla se retiró de la comunidad británica y pasó a ser la República de Irlanda. La República de Irlanda, independiente de Inglaterra, nació un día como hoy, 18 de abril de 1949. Pero no quedaban atrás días sangrientos, ni se perdían en la memoria los nombres de centenares de héroes, que lucharon por otras formas de independencia en la parte norte, y que sigue sometida a Inglaterra. Y este acontecimiento nos recuerda que una aspiración de todos los pueblos del mundo es que, alguna vez, su historia y su destino puedan ser escritos sólo con tinta, sin lágrimas ni sangre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!